De carpeteo El ajustando P4 Y Joselito está ahí atrás Ay mi madre Estamos todavía Mi parceronesta Buscando por el retroventa Ahora están grabando ¿Qué? Están grabando Se joda cabrón porque ahora tu lo sabes Ah si Diga una palabra Marca el PD Estamos en la bojadilla Porque Rodney tiene la primardita Sea Puente por que afuera el tau cabrón Acá le usan a la cámara esa El pelito El pelito Delf on the Crip Cabrón va a ser mi esqueletino Delf on the Crip Pero que se joda Se graba muy ya cabrón Ah Pendeja eh No hay cuatro putas pajadores Bájate Bájate lo que aquí es para ver Esto me lo corto y esto no te lo va a pasar Y como dice la cabeza de Humberto da culo Wuuu Pintaculo 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 ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? W de W ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¡Demasiado! ¡Qué canto de fotos! ¿Quién es esto? Mira, ven acá Tres ¡El fuego! ¡otta este ¡Que canto de racial T'es más! ¡Ahhh, de nuevo! ¿Usted sabe lo que es eso? Es crónica de una muerte anunciada Míralo como quedó Después que se jartó Besó macho, mamó bichos Después que se jartó cogiendo bichos Mamando, agajando Bebiéndose los todos con música de cabaret Y mire como termina Crónica de una muerte anunciada ¿Qué es verdad? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Chonquea Berto, chonquea Chonquea Berto, chonquea Y la cabeza lo dice Leuctálico Berto va a culo Ahora, el chorro, miralo Oh, dammit Chonquea Berto, chonquea Bueno, 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 cabrón No te sabes, güey Mira que paso, a esto rapido se levanta Que sabe, o que se sabe, pues levántese Santiago Vega, usted es un hombre Como cuñeta yo me quiero ir a caminar A que se me olvide que me estoy cagando Ese mojón en el centro al culo Que me está prestando la punta Maldita sea, ¿tú no entiendes? Estoy aquí como una cosada Como un gandul canta cabrón Pero que jodos, ¿quién está esta? Ah, está ya usted ya O sea, que yo salí Para hacer lo mismo que en el trabajo ¿Verdad? José Víctor Cobra, míralo Ay, mi madre O sea, que cabrón, aquí hay una cámara Para que, para ver a los sueños de Berto Para ver a los sueños de Berto Que está tocado, ¿no? Míralo Míralo, pendejo acá, pendejo que va por ahí Míralo, pendejo por ahí Vasco a Berto Pero ¿qué es lo que te crees que me voy a dejar? No sé, capra O sea, yo me voy a tener un troll Que con su señorito con la mano podría así ¿Qué le pasa a Berto? Que no tiene parado ¿Y en qué está pensando? ¿Qué es lo que está pensando? En el macho ¿Qué carajo hases? Tiene, tiene que decir que... Claro, dice el mismo de los amigos que canto de pato. Quiero checar el disco que tú vayas de clase. Mira, mira la carita, mira la carita. Mira, Berto, yo tengo pruebas en esa cámara, carajo. Lo que sí es que está descontrolado. Papolo. Papolo, papolo fue poco, papá. Si se crean que esto así había sido todo, está muy equivocado. Unas justas más y Joey menos. Porque sí, lo mismo que nos hizo en Marbella, aquel fatídico día de noche de San Juan del 96. En el Roble, en el 98, se repite la historia seis años después. En el 2004, en la ruta de Ponce, Joey nos dejó. Ay, mi madre, tengo aquí la guincha y por ahí viene San Juan y el camarógrafo yo y se jodió esto. Pues llegado despatriado, va a llegar la manadí. Pero Joey, yo sé que tú me estás escuchando. Yo sé que tú me estás viendo. Mírame bien a los ojos. Cuando vaya a beber, pasa la jodía llave para que no te vayas. No te dejes joyao. Jodío, cabrón. Jodía llave para que no te vayas. No te vayas. ¿Por qué los cabellos son bellas? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que para qué entra lo más grande? Después de seis años en donde se goza viernes y el sábado, un sábado no de gloria, un sábado de infierno De infierno, cabrón Siempre pasa una pelea, siempre pasa una pendeja que no las cagas Han sido seis años conseguir un tipo de mimo déjà vu Diablo, seis años cabrón, ¿verdad? Y después... Definitivamente La caguería se ha moderado de la justa Bien cabrón, la plaza Totalmente vacía, por más La sexta, mira para allá cabrón Qué exagera, llegó allá un cortapón Mira para allá Mira, 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 metí para el carajo Alberto, tú subes allá arriba y todo No, oficialmente no son mis retiros Este es el retiro de la justa Los rockeros, que no vuelvan, ¿para qué van a volver? Los cagos, los cagos dominaron Los rockeros El rojo de la inter El carajo 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 y chichar con budesión.